Ooh Oh yeah Ooh Ooh Cada el sol en la blu Cerro el rebrun de ma blu Cada el sol en la blu En el borde y el sol en la blu Cada el sol en la blu Cerro el rebrun de ma blu Se dé déjan vah 목 Diando de mar het Cada el sol en la blu O hombre lai Cada el sol en la blu Contre la cara y el sol en la blen COP para que hay depuis un lampe Cada el sol en la blu Cerro el rebrun de ma blu ολ en la blu Cada el sol en la blu Sebrero, me he perdido Seguro, mi amor Seguro, mi amor Seguro, mi amor ¿Cómo se puede que tu vayas? Te vayas, me ayudas Si te quedas, me ayudas Núna, tága, me ene, ene, túyre Pécese, sirutthu, vállu, enre Namo, vándo, edadte, nenek, enre Inde, válayam, eđumam, nene, irindhal Inde, nidayam, ánavagum, nene, pereindhal Kala, menei, varumom Mendoom, sandipom Kali, MDH, EMMA, ju, T 되면, logo ? Kali, MDH, EMMA, ju, T Serkipo Kali, MDH, enreix, sa一樣 Kali, MDH, EMMA, ju, T, amerat, digam Kali, MDH,青 Matase ?a and osinji laadjen Kali, MDH, o anyways ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!